las vacas se pelean ahorita te voy a decir por qué qué tal amigos que siguen la página de rancho el esfuerzo es común que nosotros veamos a veces que llegan a existir pleitos al interior de nuestro ato y ahorita les voy a decir por qué sucede que generalmente cuando nosotros traemos animales en otras secciones de nuestros ranchos separados de donde traemos algún algún otro ato de ganado cuando las tenemos que encontrar es decir cuando tenemos que juntarlas probablemente porque a lo mejor las otras eran eran vacas que estaban recién paridas o que a lo mejor las teníamos en ordeña y ahora ya tienen que reincorporarse nuevamente al ato probablemente para que el toro las las monte o para que se les dé una alimentación una suplementación en específico y entonces cuando llegan las vacas y se unen al ato nuevamente pasa lo que acabamos de ver ahorita empieza a ver luchas jerárquicas estas luchas jerárquicas son naturales dentro de un ato de bovinos y regularmente durante el ato están bien establecidas las líneas jerárquicas sin embargo cuando nosotros ingresamos nuevos animales a un ato nuevamente se vuelve a producir una lucha por jerarquías y ocurre lo que acabamos de ver anteriormente las vacas que llegan si es un grupo menor son atacadas por el ato de mayor número que es el que ya se encuentra ahí ahora bien cómo podemos nosotros evitar que ocurran este tipo de peleas existen diferentes alternativas que nosotros podemos aplicar para evitar que las vacas se peleen y se puedan llegar a lastimar si se encuentran en un terreno sinuoso por ejemplo como el que están aquí donde a veces hay piedras o palos pues se pueden llegar a caer o si alguna vaca está preñada inclusive en una lucha jerárquica también puede resultar lastimada entonces nosotros aquí en rancho el esfuerzo lo que regularmente hacemos es que recopilamos la bosta de los animales que se encuentran en el ato donde nosotros vamos a llevar a los nuevos animales recopilamos un poco de bosta y antes de traer a los animales nuevos las impregnamos es decir le ponemos un poco de bosta regado por el lomo en el cuello en diferentes partes de su cuerpo de tal forma que cuando ellas ingresan al lugar donde está el nuevo ato pues ya traen el olor de vacas que están ahí esto confunde a los animales que ya se encuentran ahí y evita precisamente que se produzcan estos estas peleas estos enfrentamientos por jerarquía así es que amigos ojalá lo puedan aplicar y si ustedes tienen alguna otra herramienta alguna otra alternativa otra forma de evitar este tipo de peleas les agradeceré también que me lo dejen en los comentarios para que nosotros también lo podamos aplicar aquí en rancho el esfuerzo saludos amigos desde rancho el esfuerzo